Desde todos los puntos del continente, los pueblos indígenas nos hemos autoconvocado para realizar juntos la Precumbre de Comunicación Indígena de la Ayayala y del Mundo. Del 17 al 20 de septiembre de 2014 en La Paz, Bolivia. La comunicación descolonizadora y transformadora, un instrumento de lucha de los pueblos indígenas del Abyayala y del Mundo.